El Partido Socialista Llamativo es el hundimiento del PASOK, la histórica formación socialista que gobernó Grecia durante décadas. Cae al séptimo puesto con menos del 5% y 13 escaños. Con una participación que ha superado todas las expectativas, la más alta en cuatro décadas, esta primera vuelta ha señalado el desmoronamiento, sobre todo del candidato socialista, hundido con apenas el 6% de los votos. El Partido Socialista